Seguimos con más programa. Un vecino de la cumbre nos ha solicitado un espacio. Obviamente acá estamos abiertos todos y nos encanta justamente esto, entrevistar. En este caso, Javier Peralta Ramos, un guía de turismo, pero a su vez un guarda fauna. A nivel provincial, nacional. Bueno, Javier, un gusto tenerte aquí en nuestros estudios. Hablar un poco de lo que ha quedado, lo que sigue, un tema de todos los años, los incendios en nuestra sierra. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Sergio, gracias. Gracias por el espacio. Bueno, más que todo la idea es sumar, digamos, tratar de evitar, como vos decías los otros días, que se vuelva a repetir y encontrar una manera, como en algún momento se encontró, para que los incendios, no tengamos incendios todos los años y vayamos corriendo lo poco que queda. Sí, sí, sí. Tal vez uno de los especialistas para comentarnos y compartir tu experiencia, Javier, con esto, porque tu experiencia te lleva a compartir ideas que... Y sí, imagínate que yo hace más de 25 años que estoy en esto y he combatido alguna vez a un incendio. Disculpame, te lo sacó un poquito más del micrófono. Ok. Tengo amigos, bomberos, como te imaginás, jefe de bomberos, actualmente guardaparques, estoy al tanto, siempre tratando de colaborar. Es importante decirle a la gente que lo que se perdió en el último incendio que tuvimos en la zona de Cuchicorral es irrecuperable, es el tesoro, para que la gente tenga una idea, un tesoro único, único. El lugar más importante que tiene la cumbre es donde estuvo el fuego. Es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque es un bosque denso, nativo, de Queberacho, Colorado. Y hay, en la provincia, quedan tres lugares solamente. ¿No es cierto? Uno es acá, en Capilla del Monte, el faldeo del Cerro Uditorco. Hermoso. Que todavía se lo mantiene. Que gracias a Dios lo vienen salvando. Sí. Y el otro es para el lado de Las Palmas, el Chancaní. Sí, en Tras la Sierra. En Tras la Sierra. Sí, en la parte de allá de las altas cumbres. Y bueno, el que tenemos acá en la cumbre, que se perdió en gran parte, casi la mitad. Vamos a mostrar algunas fotos después. Pero, fíjate esto. Este es un ejemplo claro para apreciar lo que uno tiene, que no siempre se hace. En Estados Unidos, en la costa este, que está la cadena montañosa de los apalaches, todos los años van millones y millones de turistas de todo el mundo para ver la transformación en otoño de los bosques. Es toda una zona boscosa, por la belleza de los colores. Nosotros tenemos acá este lugar en la cumbre, que todos los años se viste de colores, como vamos a mostrar ahora en alguna foto, que es un espectáculo increíble. Jamás nos hemos ocupado de hacer conocer al turismo. Jamás. Podríamos tener un montón de gente que vendría especialmente para ver eso. O sea, que vos estabas queriendo decir como que incluso está desaprovechado turísticamente, digo, o ambientalmente. Sí, no se valora muchas veces lo que uno tiene. Eso, esa es la palabra. Yo estoy seguro que la gente, como no es su especialización, como es en mi caso, desconoce esto que estamos hablando. Desconoce que este es un nicho ecológico único. Y que si se pierde esto, no hay dinero que lo pueda reparar. Porque, a ver... Estamos viendo por ahí algunas imágenes. Las imágenes del fuego. Bueno, voy a esto. El incendio este de Cuchicorral se podía haber evitado, ¿sí? No debería haber sucedido. ¿Por qué digo esto? Porque hubo cinco intentos... Intentos, sí, señor. ...cinco intentos de fuego y no se hizo lo suficiente. Finalmente, en el quinto, logró el cometido porque la persona o personas que no sé si los encontraron, que ellos sepan, no. No. Bueno, esperó una noche que estaba pronosticado un viento impresionante y ahí lo prendió a propósito. ¿Cómo se podía haber evitado? Muy simple. ¿Por qué no se hizo guardia? ¿Por qué no se hizo guardia en la zona? ¿Por qué no se puso, por ejemplo, un puesto vigía? Claro. Estás hablando un poco, Javier, me parece como que es de falta, por ahí, de prevención y de más compromiso, me parece. Pero... Y a mí me parece que se podía haber perfectamente hecho esto. Sí. A ver, todos los que vivimos acá sabemos que cuando empieza agosto, hasta fines de octubre, estamos en zona roja. Ah, sí. ¿No es cierto? Todos lo sabemos. Entonces, si vos tenés una persona o personas que intenta por cinco veces prender fuego en un lugar, me parece que por lógica deberías destinar, ¿no es cierto?, un grupo para que esté las 24 horas. Tal vez, por ahí, me imagino, ¿no?, un poco también por falta de recursos del Estado, digo. Y me estaba imaginando y recordando a medida que vos hablabas, Javier, hace como tres, cuatro meses, ¿cuándo lo tuve acá, Nico, Mari, que está en el INTA? Sí. Y que tuvo reuniones allá en la escuelita del Valle de Río Pintos, hablando sobre este invierno que era la zona roja, esa es la zona de Pintos, Cuchigó. Bueno. Y pasó lo que pasó, lo que no debía pasar, pasó. Eso no lo sabía, eso que vos estás comentando. Mirá, otra cosa más que se suma para que no debe, por lo cual no debería haber sucedido lo que sucedió. Ahora también, por ahí, me voy pensando, me diré que va a estar hablando, ¿no? Cuántos incendios pasan, se dicen que son intencionales algunas veces, no hay nadie preso hasta el momento, pero muchas veces son causados por una caída de un cable, de un poste, tal, como pasó en la Sierra de Chumacho, hace tres años atrás, que se supo que era... ¿Qué pasa con todas estas causas así? Nunca hay culpables, digo. Sí, es raro cuando se encuentra algún responsable. Sabemos que más del 90% de los fuegos son causados, ¿no? Son hechos a propósito. Eso se sabe. Se estaba hablando también, Javier, en este caso, alguno, por ahí, mal hechos los contrafuegos, de gente que sabe y por ahí lo hacen mal. ¿Puede ser causante de que esto, de que un fuego se dispare y que no se termine de apagarlo a tiempo? Eso pasa, los bomberos lo saben bien, eso ha pasado y pasa. Pero acá, fíjate que para mí hay como dos pasos, ¿no? El paso uno es la prevención, como vos decías. Acá se falló la prevención. Si hubiese habido prevención, esto no sucedía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sucedió? ¿Qué perdimos? ¿Vos sabías que un quebracho, cuando ya tiene un tamaño...? ¿Quieres mostrar un poco de fotos? Sí, sí. Esto, ¿lo puedo mostrar? Por supuesto. Bueno, esto es... Ahí va a ser un... Esta foto fue tomada al principio del otoño. Fíjense el bosque, ¿sí? Este bosque único. No se va a volver a tener esto que se perdió, porque un quebracho, como te decía, ya grande, maduro, tiene 500 años para crecer. Ahora, ¿cómo quedó? Mirá, el antes y el después. Y fíjense... El mismo lugar... Mira, qué documento, ¿ah? Fíjense cómo desapareció. ¿Sí? Esto es gravísimo, esto es gravísimo. Y esta foto fue tomada, esta foto que voy a mostrar ahora, fue tomada en el mes de agosto. Fíjense la belleza... De los quebrachos. De lo que teníamos, de lo que teníamos. Muchos de ellos se han quemado ahora. Miren cómo queda. Esto queda, esto era. Mira, queda. ¿Sí? Entonces... Bueno, esto lo tenemos muy poco acá, a pocos kilómetros, ¿eh? Para la gente que va normalmente a Pinto y que no lo sabe, porque hay mucha gente que vive acá en la cumbre o en la zona, que no sabe lo que ha ocurrido. Por eso estamos informando. Por eso... A ver, ¿cuál es mi fin? Que no vuelva a suceder. Que vuelvan a poner la alerta temprana de fuego. Esa es la propuesta tuya, Javier. Claro, yo quiero acercarme a tener una reunión con el señor Intendente, que sé que le preocupa este tema, para proponerle que se ponga en la localidad, si la provincia no lo vuelve a tomar como había sido, porque hay que contarle a la gente que hace unos 20 años más o menos, teníamos fuego todos los años, en toda la zona. Entonces, con un grupo de gente, propusimos hacer la alerta temprana de fuego. ¿Qué es la alerta temprana de fuego? En cada localidad, en un lugar alto, se pone un puesto de vigía. Exactamente, como había. Como hubo y que se bajó y se bajaron los fuegos en más de 80%. Entonces, ¿por qué se saca la alerta temprana y, oh casualidad, desde el momento que lo saca la provincia, empiezan los fuegos de nuevo, como los del 2020? Sí, pero por otra parte, Javier, también decir, según por ahí lo que comentan los bomberos, que cada vez hay más combustible, digamos, más pasto seco, alto, que por las heladas se secan, y de eso siempre la peligrosidad está latente, ¿no? Sí, pero eso es una razón que tiene que ver con lo siguiente. A ver, dígame. Cuando vos, ¿vas perdiendo vos qué? ¿Vas perdiendo vos qué? Año a año vas a tener más fuego, más posibilidades de fuego. Hay toda una explicación que se estudia, nosotros lo estudiamos en el curso, porque, a ver, la gente tiene que saber que hace unos 50, entre unos 50 y 60 años, en la provincia de Córdoba, el 80% de su superficie era bosque. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tienen idea de cuánto queda hoy? Un 3%. Escuchen la cifra, 3% del 80% que había de superficie con bosque, un 3% y vamos perdiendo ese 3%. Javier, vos sabés que es un tema muy interesante para seguir tratándolo en notas que pueden seguir contigo o con cualquier otra, así que yo te invito, el tipo por ahí es tirano en televisión, siempre se dijo, tenés mucha fotografía, material y experiencia que puedas compartir con nosotros, o sea que te invito para una próxima nota. Bueno. ¿Te parece así? Bueno, bueno. ¿Querés dejar en este último minuto alguna otra reflexión, más allá del proyecto de qué decís, de una posible reunión con el Ejecutivo? Sí, y también quería proponer, que me parece muy importante, que se le dé a los bomberos la posibilidad de que todos, todos, hagan un curso sobre flor y fauna, de guarda fauna o guarda ambiente, porque eso ayudaría aún más, porque uno cambia, he tenido casos, ¿no? Hemos dado a los bomberos de capilla algunos y he tenido casos de policías que han tomado el curso y a partir de ahí les cambió mucho, mucho la manera de prevenir y de actuar ante los fuegos. Entonces eso. Está bueno, está muy bien. La prevención, la capacitación, siempre está bueno eso. Javier, te agradezco mucho por este tiempo que ha estado y te comprometo a pronto estar nuevamente con vos. Bueno, Sergio, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos.